buenas tardes estamos en a tiempo noticias en vivo soy alejandra ortega y tengo pues como ya habíamos estado anunciando hace algunos días incluso ayer todavía lo comentamos al doctor rat salam que para mí es un real gusto en el poder platicar con él y poder pues presentarlo a quienes nos siguen en nuestros en nuestros diferentes espacios y bueno antes de darle la palabra al doctor rat quiero pues antes comentar algunos pequeños aspectos sobre él él es filólogo investigador profesor universitario es escritor ha escrito diferentes libros y bueno es de origen iraquí y radica pues desde hace ya buen tiempo en madrid españa es además pues un experto en estudios de religiones monoteístas hay un montón de cosas que decir de él pero bueno a mí a mí me gustaría darle la palabra al doctor rat no me habla de usted háblame si somos ya amigos y quiero sentirme en casa y gracias y bueno para el placer antes de todo pues quiero mostrar la gratitud a tu canal a tu público pues por invitarme a esta entrevista pero ante todo a mí me gustaría que me presentan sobre todo como cristiano católico caldeo que los títulos y los prestigios y estos son experiencia en la vida y y conocimiento sobre todo pero la fe cristiana es lo principal yo estoy estoy de acuerdo doctor yo creo que podríamos empezar con algo como como muy básico para poder adentrarnos en este tema sobre todo del islam porque porque es 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 un es un tema para nosotros en occidente pues muy ajeno a veces parece ajeno aunque cada vez vemos con con más preocupación que se está extendiendo a pues países incluso en américa latina el islam yo quisiera que usted nos nos comentara si el islam es una región y si y si es una religión que nos dijera si esta es pacífica como nos suelen decir los mismos musulmanes incluso en algunos libros en algunos textos y documentales lo encontramos así bueno en primer lugar el tema del islam es muy complicado hoy día hay muchísima gente muchísimos comentaristas periodistas para asuntos especialistas algunos dicen es la voló los orientalista más títulos yo no sé dónde sacan estos títulos porque que no hay títulos de esta forma yo llevo cuando están estudiando y no tengo título del amo es la voló o orientalista o no sé de dónde traen estos títulos es que para hablar del islam ahí hay que estudiar mucho hay que investigar muchísimas cosas primero para hablar del islam y sobre todo hay que saber en la época del comienzo del islam porque todos los libros que explican el islam interprétan están escritos en árabe antiguo y hay que conocerlo mira aquí tengo yo se ve aquí tengo un montón de libros todos son nada me casi tengo aquí la biblioteca casi de 500 libros y además de cds y de dvd y de todo libros antiguos y se hace hay que leerlos estudiar todo esto en su lengua nada porque la gran mayoría de los libros no sé no están todos es un segundo hay que conocer la historia de la biblia arábica antes del comienzo del islam hay que conocer el judío hay que conocer de cristianismo porque porque esto deja de ser una una secta un movimiento social político pasado y recogido todo del judío y del cristianismo y luego también hay que conocer las fuentes de la ley islámica hay que estudiar todo hay que estudiar el corán como se escriben para hay que analizar los textos del corán hay que conocer este es el corte y hay que conocerlo en su idioma natal no traducido porque con la traducción pierde muchísima fuerza en el texto coránico hay que estudiar también la sunna o los dichos hechos y actos de mahoma luego hay que estudiar también todo eso está escrito en el 9 en varios libros en varios en varios interpretaciones el sharia la ley islámica hay que conocer también la diferencia entre los chiís y los sunís los movimientos de la reforma del islam y sunís y dentro de los chiís este es mi libro todo sobre el islam aquí hablo de todas las ramas del islam los sunís están divididos a 47 ramas los chiís a 43 ramas cada rama interpreta el islam de una forma diferente hay que conocer también la rama del java o los que salieron del islam también están divididos a 17 ramas hay que conocer todo eso hay que conocer también cómo se extendió el islam en 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 toda misopotamia el norte de áfrica hay que saber por qué vino mahoma a la tierra yo tengo muchos libros y secretos tengo 24 libros y secretos en varios idiomas es escrito sobre el judaísmo escrito sobre el cristianismo escrito por qué vino moisés el mensaje del judaísmo hay que conocer el mensaje del islam también que es el islam el islam porque para mí es un movimiento social político no es una religión por dos razones principales uno porque mohammed cuando cuando vino vino para satisfacer sus deseos carnales mohammed se casó oficialmente con diez mujeres y tuvo dos concubinas y tuvo realizaciones sexuales por 43 mujeres era una máquina además conquistó mató en su espada los musulmanes se presumen yo no hace mucho el año pasado estuve estuve invitado en estambul en un congreso sobre la paz y un antes del congreso me invitan a al museo de top capi el museo de top capi y yo lo conozco muy bien he hecho muchísimos estudios ahí sobre sobre este este museo porque se dice que ahí está el corán más antiguo del mundo mentira no existe el corán original todos estos son posteriores de la muerte de mohammed no hay por antes el original el origen al museo entramos en el museo y el imán o profesor también y el coordinador del Congreso nos llevaba a una habitación se aproxenía de demostrarnos la espada de mahoma que mató a mil hombres la espada de ali que mató de 4.000 hombres la espada de jalef en el guay que era un general con mohamma tocas y 6.000 6.000 dólares cuando el rey un congreso de que va de estáis hablando y le estáis hablando de uno profeta los flores donde está listado que han matado personas encima estas personas que eran eran judíos y cristianos y había ahí en el congreso judío y buscando la paz pero como estáis aquí hablando de paz y se está prosumiendo que nos ha matado a nosotros es que es increíble de verdad nos están tomando el pelo y me invitaron al congreso que no es no hay no se puede dialogar con el islam y no es una religión de paz por eso para hablar del islam es muy difícil luego el segundo razón de que el islam es un movimiento social político para todos como cristianos nosotros los musulmanes en el corán nos llaman nazarenos nunca nos llaman cristianos mesías porque porque cristiano en el nombre de cristiano porque seguidor de cristo que recibe en árabe seguidor del mesía del mesías porque nos llaman nos llaman nazaren no nos llaman de cristianos por una forma principal para no afirmar que nosotros somos seguidores del mesías porque ellos no creen en jesús como el mesías ellos creen en jesús como un profeta raso ellos creen como 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 el mesías hay un versículo en el corán la sura 40 el versículo 33 dice que mohammed es el último profeta y el sello de todos sus profetas por lo tanto él es el mesías si yo digo el islam es una religión estoy acervando que mohammed es el mesías no jesús y éstas va contra mis creencias mira yo por la manera estuve dando una clase sobre el judaísmo y un alumno muy visto me preguntó pero usted es pro judío digo yo sí soy pro judío porque porque el judaísmo son nuestros orígenes jesús era judío nació judío se creyó judío el judío y no he venido a abrir la mosaica bien a cumplir por lo tanto yo si no creo en el judaísmo en don jesús es que los judíos como el mesías digo y con razón porque sus hijos los judíos como el mesías apaga y vamos ya no es judaísmo tiene que convertir al cristianismo los judíos no creen en nosotros pero nosotros creemos en ellos ellos son posterior de nosotros pero yo sí creo en ellos y a en ellos hay que tener conocimiento exacto cuando se habla del islam no tenemos que confundirnos hay que ser fuertes debemos de ser fuertes en nuestra fe y de y defender nuestra fe sin miedo ni tabú ni rodillo es sobre sobre los problemas para traducir el corán y algunos de los libros sagrados de los musulmanes yo acababa de escuchar que los musulmanes dicen que es una herejía o un pecado traducirlo por ejemplo al español el corán o los musulmanes los sabios musulmanes no permiten traducir el corán en ningún idioma de hecho en el hasta el siglo 18 17 perseguían la gente el que traducía el corán a otras lenguas pero en el siglo 20 este es un corán traducido por la fundación del rey bajar este es oficial es de saudí bajar está ellos traducen el corán a todas las lenguas este está en árabe y en español está por aquí en árabe y está por aquí en español y la traducción el traducción el corán por eso para traducir el corán hay que dar el sentido desde la fe es difícil traducir literalmente por eso hay traducciones del corán pero son traducciones malas y por eso cuando uno doctor se nos está cortando nuevamente yo me imagino que pues estos problemas para traducir a las lenguas como la nuestra lo decía yo del corán también significan problemas para poder entenderlo y tal vez por eso existan tantas formas de comprender algo que está pues ya escrito desde hace desde hace mucho tiempo ya a ver si funciona una vez si estamos muy lejos quizás sea eso el asunto doctor le comentaba que si estos problemas de traducción usted acaba de mencionar que no todos están las traducciones son buenas esto esto es parte del problema de no entender bien el islam y de que tal vez pues pues es un problema del occidente que no entienden el islam bien el occidente es ignorante del islam si el que no sabe cómo actuar con el islam y este es el buenismo el buenismo el que está extendiendo mucho en el occidente de que todos todos las religiones son buenas y no todos los musulmanes son malos claro que no todos los musulmanes son malos y mil seiscientos millones de musulmanes todos son malos apaga y vámonos no podemos vivir en este planeta pero no es menos cierto de que los terroristas y los jihadistas hoy día son musulmanes hoy día nadie mata en el nombre de de buda ni no en nombre de cristo hombre de jesús solamente hay grupos matan en el nombre de nada más doctor y lo que hemos visto de repente porque también los medios de comunicación muchos suelen no mostrar la realidad de las cosas lo que hemos visto es que cuando van estas estas grandes embarcaciones de áfrica hacia europa lleno de migrantes musulmanes todos ellos van gritando cosas sobre ala o sea es un grito de guerra no ya cuando antes antes de llegar a las costas de europa como es como van a conquistar si es así mira nosotros yo soy cristiano y yo también soy inmigrante aquí en españa llegaba aquí no por partera yo he venido con el avión y aparte estado el vino bien y nada pues tiene como asiliado político y y no puedo hablar de los inmigrantes el problema no está en la migración el problema en la integración esta gente no integran los musulmanes el que viven el que viven vienen aquí al occidente no quieren integrar estos viven en guetos en en comunidades cerradas y practican sus sus tradiciones y su religión no solamente eso la ciudad yo muchísimas veces discuto con ellos digo vamos a ver a un país dictatorial me han perseguido no había de ver entonces no había de verdad es de mejorada la calidad de vida vosotros habéis escapado del país por la por la pues veréis aquí para mejor pues traer la vuelvo a que de aquí cosas y vuelven y mirlo estas 12 estas emigraciones es muy peligrosa estas estas emigraciones peligrosísimas porque porque da es se acabó con da es el año 2016 2017 acabaron con el territorio de dais con el estado islámico de irak y siria pero no acabaron con dais porque la guerra yo estuve ahí estuve en el norte de irak mataron solamente no llegaron a 5 entre 5.000 y 6.000 guerreros de dais y dais contaban con 100.000 a 200.000 a 200.000 guerreros además de los que le apoyaban dentro de la ciudad de nínive de la ciudad natal y la ciudad de alepo en siria mil centenares de miles de personas apoyaban dais y estaban ahí y estaban ahí viviendo sí claro estos estos guerreros de dais donde se han ido estos se afeitaron la barba cambiaron el aspecto se vestieron bien y se escaparon vía turquía ardogan radical islámico es un radical islámico espera al imperio otomano a volver esta alerta y esto está dentro de europa estas son bombas peligrosas dentro de europa y están entrando con estos inmigrantes por eso si ves el perfil de de los de los jóvenes el que entran ves jóvenes entre 20 40 años se está muy fuerte con móviles con dinero con todo no son familia como nos hicieron creer en un principio hay que preguntar cuando una persona quiere entrar en tu casa tú tienes que preguntar quién eres de dónde vienes tus documentos aquí no se investiga a nadie aquí que todos entran y no pasa nada como no pasa nada hasta que pasa pues hay que llegar todo que entra el problema la migración exista igual y cuando se entran en el occidente se encuentra con mezquitas radicales y vamos radicales éste se aprovechan de esta gente e inculcan en sus cabezas unas ideas contra el occidente y la pueden convertirlos a grupos yihadistas dentro del occidente el tema de la migración es muy seria y yo me recuerdo este esta migración yo tengo un libro se llama la conquista silenciosa del islam a europa y estaba despacio el mismo muhammad el qaddafi dijo dijo no hace falta una guerra para conquistar el occidente ya estamos dentro del occidente desde el occidente desde el siglo 8 claro yo se faltaba hoy que es el es un jeque está podrido de dinero casado con 14 mujeres tiene casi 90 años y es el presidente de la liga islámica del mundo y dijo vamos a europa y qué es lo que está pasando los musulmanes vienen aquí con todas las facilidades del mundo tienen todo obligaciones no tienen tienen todo el derecho ayudas y luego hay imámen mezquitas radicales conocidos en europa en en nuestros países en irak egipto no está permitido construir una iglesia y aquí en europa aquí en españa sabes cuántas mezquitas aquí hay en españa mil mezquitas mil cien mezquitas destruidos en todas las comunidades de españa y creo creo doctor que se ve muy clara la tendencia cuando bueno también vemos lo que hizo recientemente erdogan no de un un una este iglesia la convierte en museo una iglesia cristiana la convierte en la iglesia lo que lo que estos estos mira tanto marruecos como turquía están chantajeando el occidente marruecos aquí están chantajeando españa cada tiempo pues abren en la frontera para mandar inmigrantes si me pagáis dinero o si me ha llegado económicamente pues la migración y al paro ya chantajeando también europa y sacando mucho dinero de ellos pues este es un peligro lo que pasa que a mí como persona como cristiano católico practicante amo el prójimo a mí me da pena esta gente que cruzan el estrecho que se muere claro que me da me da pena claro que hay que ayudarlos pero hay que ayudarlos en su país natal si el occidente tiene que hacer un programa para ayudarles en su país natal y no dejarlos cruzar y venir al occidente porque en el futuro este es un peligro para el occidente pero tal parece como que son migraciones pues si bien instrumentadas no porque se habla incluso de que de que hay recursos económicos para estas migraciones que esta gente viene con un recurso económico de no sabemos dónde se supone que de occidente pero no sabemos qué país o qué líder los esté los esté financiando pero por el parecer es su occidente muy organizada este es toda la demigración está final se sabe por quién por el revés ahorita catar y los imáratos árabes y todos estos dos países en el petróleo tampoco los territorios yo por qué estos no se preocupan quién no ocupan y preocupan por esta migración son de la misma raza del mismo idioma y del mismo de la misma religión pues en el día sabrita hay mucho terreno pues claro tenéis un montón dinero mejor que comprar aviones y comprar ferraris y todo eso pues hacer unos unas viviendas para estos inmigrantes si no hay atrás de ello otro 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 activo otro claro doctor y entonces lo que vimos en un principio con estas historias que conmovieron al mundo de un niño sirio un bebé sirio que aparece muerto en la playa en una de las playas como como haciendo que la gente piensa que pobrecitos es que por eso necesitan los países acogerlos fue una farsa esto no no eran no eran ni siquiera sirios fuera una una falsa así finalmente que descubrieron que era una falsa un teatro que le hicieron ahí pero a todo caso así es verdad que hay gente muere claro por la migración hay gente que que se queda en el camino el estrecho y pero pero esto es un problema del país de origen este no es problema del país de la acogida el país de origen lo que tiene que hacer pues ocuparse de su gente estos son todos subsaharianos marroquíes pues el reino de marruecos que preocupa de su gente que por qué oro que que por lógica no sí 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 doctor y atendiendo atendiendo una de las preguntas sí los mismos países tienen que ocuparse de su ciudadano de su de sus problemas quería yo hacerle una pregunta en atención a maría salud carmen hernández y que es una pregunta que pues es muy común cuando hablamos de de del islam de de estos problemas que encontramos en el islam y ella dijo pues que cualquier religión es peligrosa cuando se utiliza por intereses de grupo y demás y y hace una comparación no con la iglesia católica los cristianos los judíos y que el problema está en el fanatismo y la utilización de estas religiones usted está de acuerdo en esto esta es una esto es una es una falacia el 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 palatismo el radicalismo religioso viene del origen en ninguna parte de la biblia jesús nos dice mata a la gente en la parte te voy a decir una cosa yo he salido de mi país perseguido querían matarme estuve ser costado muchas veces he pasado de todo de todo han matado gente de mi familia 70 personas de mi familia los musulmanes todo y a mí si mañana viene alguien y me dice mira hijo que a ti te han maltratado y todo eso pues venga pues venga pues toma estos explosivos y vete a esta vez quita y bola no le digo vete tú porque tengo que ir yo no puede convencer porque porque no puede abrir la biblia y decirme mira jesús dice eso yo soy cristiano no tenemos que aguantar tenemos que agua porque este todos todos está la otra mejilla está la profecía de jesús 24 24 nosotros si no podemos vingar el palatismo viene de sectas algunos descelebrados empiezan a meter ideas equivocadas en gente equivocadas en gente equivocada pero el islam no es la la el islam está en la violencia está en su esencia el islam empezó con la violencia se extendió con el filo de la espada mohammed mismo se conquistó y luego de su pues sus 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 califas conquistaron y obligaron a la gente a convertir al islam por la espada y hay y hay 255 versículos si quieres la tengo aquí todos de memoria y la puedo citar todos porque tengo el corán todo de memoria como la biblia también porque muchísima gente se confunde conmigo conoces el corán digo no perdona yo he conocido la biblia antes del corán y tengo de memoria porque soy cristiano por eso 255 versículos hablan de matar el infierno entre ellos los judíos y cristianos están en todos estos mis libros del islam y aparte también del último libro sobre el cristianismo este y también cuando cuando empezaron a perseguirnos a nosotros en iraquí siria por lo tanto nadie puede ocultar eso yo llevo 40 años predicando eso y diciendo y hablando del islam nadie antes se quería hablar pero la gente tiene que conocer y si la señora este que pregunta se ha visto alguna secta cristiana secta cristiana violenta fanática porque ellos son fanáticos pero no de cristianismo en sí jesucristo nunca ha sido en el correo de jesús ni la biblia pero sale un descelebrado y se funda una secta sobre todo en méxico en méxico en méxico hay muchísimas sectas y cristianas porque es el desconocimiento la gente son ignorantes viene uno que sabe cuatro cosas manipula a las personas y funda una secta y dice somos y cristianos y el cristianismo es libre de esta gente este está manchando el nombre de cristianos pero además es es como muy común no cree usted que se malinterprete de esta forma el cristianismo y siempre se le acha que cuando hablamos de estas cosas siempre invariablemente hay gente que sale a hablar sobre las cruzadas y lo ponen de ejemplo de que los cristianos también matan pero es que el desconocimiento es libre pero con la cruzada a ver qué es la cruzada la guerra de los 200 años la cruzada empezó en el año mil noventa y cinco con el papa urbano segundo el papa urbano segundo yo yo no 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 coincido con él en la forma el que el que declaró la guerra pero la razón no 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 se quitaba la razón el que no pasa no debía entrar lo que tenía que hacer el para el urbano segundo es con boca primero mira el de los cantitos de radio no le escuchamos cuando dijo que el papa urbano segundo lo que tenían que hacer era era apartar él no tenía que meter en este en este asunto porque los gobernantes los reyes de inglaterra francia austria hungría estaban preparando para ir a defender a los cristianos primero hay que saber por qué las cruzadas primero primero hay que saber que jerusalén o la tierra santa no es musulmana es una tierra judía cristiana sobre todo es la tierra prometida a los judíos y es de clase hoy está en mi vida en mi libro donde está esto sobre el judaísmo aquí hablo de él del conflicto árabe israelí los la tierra este la tierra de israel era judía antes de los judíos estaban ahí era la tierra de canaán y los canaños eran camitas entre ellos los filisteos por eso los árabes los árabes dicen que los filisteos son sus antipasados mentira los árabes son semitas son y los árabes conquistaron esta tierra en el año 640 cuando entró o mar o mar en el obispo de jerusalén se llama sorbiano segundo le invitó a rezar en el santo suplico o mar negocio fue andando y rezó encima del templo de salamón y ahí mandó a construir una mezquita la gran mezquita de el islam imagínate el dolor de los judíos hasta hoy día viendo una mezquita encima de su templo sagrado construido construido en el siglo 11 antes de cristo todavía en el islam ni los árabes ni nada por eso esta tierra es judía luego jesús estaba ahí pues y cristiana y esta tierra ha sido siempre una tierra de peregrinación de los judíos y cristianos que hicieron los musulmanes en el siglo 11 empezaron a cortar el camino a los peregrinos matando los hombres y llevando a las mujeres como esclavas y los niños también formado segundo del año 1905 en aquel tiempo hubo un ataque contra mil personas mil cristianos que iban a la peregrinación mataron casi 400 hombres y llevaron a los demás esclavos pues formado segundo convocó un concilio el concilio del incremento y convocó digo que tenemos que defender nuestra gente cristiana y se equivocó de decir en el nombre de cristo en el nombre de la cruz porque jesús nunca dijo hay que hacer la guerra esto sí en esto no estoy de acuerdo con él pero la defensa es legítima y se fueron ahí a defender los cristianos y la guerra duró 200 años pero era una guerra política también atrás de ello había intereses políticos no de la religión cristiana no tiene nada que ver el cristianismo en este guerra era una guerra de defensa legítima a los cristianos y guerra política y para defender nuestra tierra porque esta es nuestra tierra jerusalén la tierra santa es una tierra que quiero quiero comentarle sobre sobre ese punto del que usted habla de la esclavitud y parece que para los musulmanes a diferencia de cristianos y de judíos la esclavitud si era como como una práctica común claro mohammed tenía seclavos mohammed tenía se casó con 10 mujeres y tuvo 12 seclavas aparte su hijo adoptado era un esclavo de su mujer y luego ya se llamaba y está mencionado su nombre en la biblia en la sura 33 el versículo 37 mohammed le obligó a su hijo adoptado que era su esclavo a divorciar de su mujer y se casó mohammed con ella la segunda mujer hombre habrá es el padre de todos los profetas y amigo de dios y habrá habrá pues se casó con la criada de egipcia de sarah y tuvo a ismael y ismael tuvo 12 hijos y uno de los hijos de ismael ceder es el origen de mohammed mohammed es descendiente de ismael y mohammed toda la información el que tiene tiene estas informaciones de sectas judías que vivían en el día de ahorita en aquel tiempo y también de los de la de una secta cristiana la secta nash los las historias que también vivían en la benínsula arábica y un primo hermano de su de la primera mujer de mohammed carilla era el sacerdote de la meca y era el asturiano se nos cortó un poquito sí y dicen de que jesús es un profeta raso y por eso mohammed ideas todo este el chiringuito que monta el chiringuito que montó mohammed son ideas judías y cristianas y él estudió y aprendió de los predicadores las judías y cristianas en la benínsula arábica y se fundó y se fundó su movimiento este las judías y cristianas del siglo 7 el que estaban extendidas en la benínsula arábica muy bien a ver quería comentarle sobre algo que yo le oí a usted mencionar hace hace un tiempo y comentaba sobre las el lo que sucedió en las torres gemelas en que esto a final de cuentas fue un hecho que nos hizo voltear hacia el islam y hacia medio oriente y concebir al islam como un como un como un peligro real pero no solamente allá lejos no sino para todo el mundo yo creo que no yo creo que en su en su momento sí pues había algo pero ya con el tiempo se olvidó todo yo creo que el desconocimiento el desconocimiento exacto del islam en el occidente es un problema muy 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 gorda y el vio el buenismo el que está en el occidente también en el occidente no conoce el islam no sabe lo que es el islam no sabe cuáles los objetivos del islam por eso cuando se comete un atentado y eso pues en el principio sí pues se habla un poco porque están caliente y luego salen otros pues dicen no todos los musulmanes son malos esto es un hecho aislado los la familia de los jihadistas dicen ah pues es que estaban tocados estaban pasando de un mal momento estaban enfermo psíquicamente buscando excusas y no hay excusa que valga aparte el jihad es un pilar importante en el islam dicen lo que dicen los musulmanes es el segundo pilar más importante en el islam y que el jihad el jihad es luchar contra luchar contra todos aquellos que no el que no profesa el islam como su religión mira no lo digo yo lo dice el mismo mohammed en la sunna por eso digo hay que saber leer si es la sunna la sunna la sunna son 12 volúmenes son siete mil siete mil ochocientos noventa y tres adidas hay al buhar y conozco todos el hadith número 25 hay un episodio igual que como el como el episodio de jesús no sé si alguien ha leído el episodio de jesús en mateo 5 cuando viene el hombre rico le dijo a jesús que tengo que hacer para ganar el paraíso le dijo jesús pues vente a ver no matas no mientes no robas y dice tengo todo hecho dice bueno pues vende todo lo que tienes y sígueme el hombre rico deja jesús y se va no es jesús bueno pues este es el mismo episodio está en el hadith número 25 un hombre viene a mohammed y le dice eh la voy a traducir porque está en árabe claro sí y le dice a mohammed le dice profeta cómo puedo ganar cómo puedo ganar el paraíso o cómo puedo conseguir vivir la vida eterna del paraíso y le dice mohammed tienes que hacer tres cosas uno no es tonto mohammed dice creer en el único dios y en mí en mohammed como su profeta 2 2 hacer el jihad ok y 3 hacer la prevención y le dijo el hombre en el hadith número 26 o el dicho número 26 en el islam y en su profeta puede repetirnos que dice ahí exactamente del jihad dice que es el jihad dice mohammed dice luchar contra todo aquel el que no cree en el islam como su religión y en mohammed como su profeta pues este es el jihad este es el islam es que no no hay otra cosa es que ojalá que podía decir otra cosa que no se la hizo y ojalá que podríamos convivir en paz todos que hubiera un ecumenismo real como el que como el que están planteando ahora no rad sobre todo por ejemplo hay se me fue sobre todo lo escuchamos de del papa francisco habla siempre de 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 un ecumenismo habla el papa francisco de pues que puedan convivir cristianos musulmanes y este y judíos se puede un ecumenismo así como nos lo plantea el papa francisco no no se puede no se puede y lo siento decir también por el desconocimiento del islam y cada uno interpreta lo que quiero decir pero tanto vuelve a enseñar un tabuero a un y culo sí sí al rey lo hizo mira porque no se puede dialogar con el islam y no se puede convivir con el islam por sentía bajo yo he estado en muchísimos congresos en el del islam y muchas veces cuando subo ahí a hablar y digo y digo os voy a leer un texto del cora mira que dice su hora 5 el versículo 51 dice creer son amigos unos de otros quien de vosotros de través de amistad con ellos se hace uno de ellos creentes no tomáis como amigos a los judíos y a los cristianos está está fuerte eso este versículo está repetido 12 veces en el cora entonces cómo se puede convivir claro profeta de ellos dice no haces amistad con judíos y bueno pues le quiero preguntar acerca de un sacerdote caldeo que él debe de conocer es sacarías a ver creo que ya lo tenemos sí 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 nos estaba diciendo pues eso si no se puede hacer amistad con los judíos y cristianos cómo vamos a dialogar con ellos y cómo vamos a convivir con ellos y esto yo le pregunto a los musulmanes cuando leo este texto tú crees en este texto dice claro son palabras de alá digo entonces que no tenemos nada que hacer pues sí pues sí no hay forma y bueno una una un ejemplo creo que usted sabe sabe mucho más de esto que yo un ejemplo es este sacerdote caldeo sacarías bot este votos que bueno le han puesto precioso es un gran maestro la conozco perfectamente de estado con él y es un gran conocedor del islam y del cristianismo aunque es apodoso sí y es una persona valiente de y no te puedes imaginar lo que valiente que es y yo creo que yo aprendí muchísimo con él y lo sigo y es una pena que está perseguido claro está perseguido aparte ha puesto precio por su por su cabeza y no sé si yo tenía contacto con él hace tiempo pero ya ha perdido el contacto tengo contacto con gente que tiene en contacto con él y y eso porque pero es un es una persona valiente sabes por qué valiente no porque porque ese cristiano y los cristianos tenemos que decir la verdad dijo mira jesús cuando entró donde pilato es que o somos cristianos o no somos así es en juan en juan el versículo el capítulo 18 el versículo 37 38 cuando entró jesús donde pilato le dijo jesús por eso he venido y por eso he nacido para decir la verdad y si una persona conoce algo y no lo dice es un pecado estudiar no es para uno mismo estudiar es para predicar si yo estudio la biblia no le predico es un pecado si yo he estudiado el islam y no le predico es un pecado para mí es un es una proclamación es una predicación dar a conocer la verdad y yo no odio el islam ni a los musulmanes porque si yo odio el islam los musulmanes yo no soy cristiano así al contrario yo amo del prójimo y quiero al musulmán pero lo quiero el musulmán pacífico el musulmán que se cree en lo que queda a mí me da igual porque hay 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 peor que el islam también a la mazonería hasta la hay muchísimas sectas mucho más peligrosa ni que que el islam me da igual cada uno que tenga la ideal que tiene pero que me deja en paz y me deja a mí vivir también en paz por supuesto por supuesto creo que esto último es de verdad muy muy interesante y bueno pues se cumplió la hora y pues yo sé que allá este es bastante tarde y pues de verdad reiterarte mi agradecimiento profundo por estos por esta hora que nos que nos este pudiste ofrecer con esta charla tan amena pero además con tanto conocimiento muchas gracias para mí es un placer estar y y bueno hasta la hasta la otra si yo voy a seguir ahí esté dando lata y esté impresionando te disculpas que yo soy una persona humilde que soy cristiano que no verdad y bueno pues me resta más que agradecerle a las personas que nos hicieron favor de vernos de seguirnos de tenernos tantita paciencia con esto de las conexiones pero esperemos que la siguiente vez nos salga mucho mejor sí pues y nada seguimos adelante criticando la verdad claro que sí claro que sí muchísimas gracias y un placer un placer